Gracias por ver el video. Gira, un ovni, Renzo. O sea, claro, para que tenga la referencia de... Está suspendido, ¿ah? No, es que no puede ser una cosa que una... ¡Flota ahí! Pero no hay que pillar, pues. No, no hay que pillar porque el sol va a entrar el brillo. No, pita no tiene. No, no es pita. Y está suspendido. No hablen que estoy grabando. Ya, ya estamos. ¿Vendamos con nuestros amigos? Sí. No, con una presencia... Es aprendido. Es especial en el programa. Espacial. Espacial. Es aprendido. Programa 119, bloque 4, vestuja gastada. Es... No, 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 no. Sí.